¿Cómo adoptar y sacar el mayor rendimiento posible a las nuevas tecnologías médicas? Uno de los grandes desafíos de los sistemas de salud en todo el mundo es cómo adoptar y cómo sacar el mayor rendimiento posible a las nuevas tecnologías médicas. Como fabricantes de tecnología médica, somos muy conscientes de que la formación de los profesionales médicos es al menos tan impactante y tan importante en los resultados como la calidad de los equipos en sí mismo. El reto hasta ahora ha sido cómo proporcionar formación práctica a través de nuestros especialistas clínicos de manera verdaderamente continua y permanente a todos los usuarios de muy diversos equipos. Para ello hemos desarrollado, junto con diversos colaboradores en el sector, una innovadora solución de formación remota que es prácticamente tan efectiva como si el formador estuviese físicamente al lado de los profesionales médicos. Se trata realmente de una solución con el potencial de marcar un antes y un después en la formación práctica de tecnología médica. En preparación para el lanzamiento, hemos iniciado, junto con el grupo Quirón Salud, un proyecto pionero a nivel mundial en el cual vamos a aplicar y a optimizar esta solución en un entorno clínico real. Con esta nueva tecnología podemos desarrollar una mejor formación continuada de nuestros cardiólogos en el área de la imagen cardiovascular. Podemos acceder de una forma mucho más fácil, mucho más continuada a los expertos que nos enseñen cómo utilizar los nuevos avances en la tecnología cardiovascular. De hecho, en la experiencia que hemos tenido hasta ahora con el sistema es básicamente lo mismo utilizarlo que tener al especialista junto a nosotros en la misma habitación. Gracias por ver el video.